Lo que llaman por ahí la posición de la guardia, que esto es cerrado aquí, es simplemente defensivo por un momento, porque usted no está haciendo nada ahí. Esto es un error, para el que piensa tardar en la pelea y quedarse ahí, esto es un error, entonces generalmente de aquí uno busca y puede en cualquiera de las formas, buscar el yuji y gata, pero para el yuji yo tengo que comenzar a voltearme, voltearme, voltearme y ir hacia abajo, ok? O, como lo estaban haciendo ustedes, buscándolo aquí, pasan aquí y terminan aquí, perfecto. Ahora que pasa, en el yuji hay muchísimas temas, muchísimas, solo hay que saber buscar y conocer, cuando a mí habían competidores que se me ponían muy chiquitos, se me aplataban mucho. Se me aplataban mucho, yo venía aquí, yo sabía que girar con ese movimiento que el tambajito tenía, me iba a ser casi imposible. Lo que hacía era, básicamente, que trataba de buscar, calzar aquí, buscar estas rodillas, ven aquí, estas rodillas, y empujar hacia afuera. Y con mi pierna, sacaba el brazo, claro, entonces yo tengo que tenerlo bajo control, no puedo así como estoy suelto ahora porque estoy explicando. Esto tengo que ver bajo control. Repito. Cuando estaba chiquito, perfecto, yo buscaba las rodillas, ok? Y al mismo tiempo que yo empujaba hacia afuera, giraba el cuerpo, pum, y con el brazo aquí. Esta pierna va a ser un candado. Esta pierna va hacia adelante y coge por debajo del cuello. Trata de sacar el brazo. Él no lo va a sacar de ahí. Y aquí yo hago el mumogatame. ¿Entendido? Repito. Estoy aquí, en esta posición, se pone un bajito. Me va a ser difícil hacer el yujigatame porque el yujigatame necesito espacio para girar. Entonces, barro, no, esa. Barro esta rodilla, aquí abajo, busco la rodilla y la bajo. Y al mismo tiempo, muevo mi muslo hacia adelante. Esta pierna va hacia adelante y engancha el cuello. Ahí él no puede sacar el brazo. Y de aquí, con la parte de mi muslo, mumo, en japonés, articulo. Perfecto. Es una técnica mucho más rápida de hacer que el yujigatame. Especialmente cuando él sabe que hay de ahí puede salir un yujigatame. Se pone chiquito, no puedo sacar el yujigatame. Nos encontramos en el pabellón de yujo de San Juan de la Maguana, llevándole esta competencia de máster. Donde se encuentran varios competidores, maestros, dando una exhibición. Hay de diferentes provincias. Provincia. Esperando que todos vean este video. Se aprende algo de las artes marciales. Se suscriban al canal. Lo compartan. Y le den manito hacia arriba. Te vas a hacer, pero en vez de... Tira, tira, tira más. Empuja piedadame. ¡Hizo! Ahora está bien. Pasándome la piedad. ¿Aquí? Trata de... De lado. ¿Aquí? 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 O el muro. O el muro. ¿Aquí? ¿Qué pineta? Yo puedo matarlas a mi viejito.